En la cuarta ronda de negocios, El Salvador y Ecuador buscan concretar un acuerdo de alcance parcial de complementación económica. La idea es discutir los temas relacionados con el acceso a mercados. Debemos verlo todos como un instrumento para implementar los flujos de comercio bilaterales y además para estimular la atracción de inversión entre estos dos países amigos. La negociación de este acuerdo comprende únicamente aquellas disciplinas definidas entre las partes, así como un número determinado de productos sobre los cuales se aplica la modalidad de rebajas arancelarias. La negociación de este acuerdo que inició en el año 2011 se enmarca en la política de negociaciones comerciales del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador. Esta política tiene como objetivo general mejorar las condiciones de acceso a mercados estratégicos de productos y así incrementar las exportaciones en valor y volumen, diversificar la oferta exportable, ampliar los mercados de destino, incorporar valor agregado a las exportaciones. El año pasado el comercio entre El Salvador y Ecuador alcanzó los 20 millones de dólares. Los principales productos de intercambio fueron los medicamentos, aceites de petróleo y manufacturas de plástico y aluminio. Con este acuerdo se espera ampliar el mercado de las exportaciones. Mauricio Portillo, Telenoticia 21. 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 Telenoticia 21.